Esta playa de la isla vuelve a estar abierta al baño. En la jornada de ayer, los socorristas decidieron prohibirlos, ya que varios bañistas salieron del agua con picores. Creen que la causa pudo ser la acumulación de algas. Estas personas no presentaban rojeces ni tampoco posibilidad de dermatitis. Hoy no es un obstáculo para los chapuzones. A mí ni gota, al contrario, me gusta que haya algas en la playa, porque es natural y es lo que tiene que haber en las playas, algas. No, hay pocas. ¿Te puedes bañar bien? Sí. A partir de mañana, maquinaria específica limpiará estas algas que veis a mi espalda. El ayuntamiento de Colunga estaba esperando la llegada de dicha maquinaria y también aprovechar la bajada de la mar, para así realizar una limpieza más efectiva y eficaz. Sería bueno que las retiraran, porque la verdad es que de cara a los bañistas y demás es un poco incómodo. Sí se hace incómodo, más que nada por el aspecto y por la cantidad de moscas e insetos que traen. A la limpieza de las algas en la playa de la isla, se unirán los dos arenales de las tres.